Code Elka, vamos a iniciar casi el disco 3, ¿qué me faltaba hacer? Me pongo esto acá Nice El día de ayer se estuvo como que crasheando el juego varias veces, ojalá no pase otra vez Pero probablemente va a pasarlo Hey Valerius, ¿cómo va eso? ¿Cómo va tu día? Vamos comenzando apenas Dos minutos, tres minutos que voy comenzando Nada más que déjame checar qué chingados estaba haciendo el día de ayer Objetos Herramientas Eh... ¿Qué encontrarán? Ok, ya tengo la muñeca de balna Me falta la muñeca de vilna La máscara No me acuerdo dónde chingados la usaba Se dice que protege a sus dueños de los duendes y otros espíritus malignos ¿Corona el ídolo? Ah sí, ya sé dónde se usa Bastante pesado, con un corte de luz desde... Oh shit Desde las 4.30 de la mañana Yo sé lo que se siente Acá... Ya tiene rato que no tenemos cortes de luz, pero... De hecho por esa razón conseguí esas baterías que son para PC Las que te dan como... Un par de horas de autonomía Y sin dado caso de que se fuera la luz Puedo ponerle ahí algo Si está sincronizado a esta madre Sí Este... Mínimo, puedo ver la televisión Y el tener el internet puesto con... Con la batería repuesto De perdida Y cargar celulares, claro Pero... Por eso son muy útiles esas baterías Que traen Aquí la tengo a un lado Uf... Ni siquiera un ventilador puedes poner Si no tienes absoluto... Ningún backup de luz Mis... Condolencias Este... ¿Y cómo tienes internet? ¿Estás usando el internet del teléfono? El reloj tenía algo, ¿no? ¿No? Tienen un... Un electrógeno puesto ¿Electrógeno? Déjame, voy a intentar escapar de todos los combates A ver... Vamos a ahorrar tiempo Ok, no me dejo ¿Dónde vas, güey? Déjame acerco a este... Ah, acercándose Ahorita estamos acá Está el día fresco Estamos a 20 grados 21 grados centígrados Están a combo Para andar en playera Manga corta Y no tienes calor Ni siquiera tengo que encender un ventilador Así que... Uy Ah, ya, ya, ya Ok, un generador de combustible Eso sale... Estará... ¿Cuánto? A ver... En el trabajo tenemos uno de esos ¿Cuánto costarán? Igual no hay cortes tan seguido Pero... Ya he visto cómo funcionan esos Y... Por poca... Por co... Por un gasto mínimo de gasolina Te da un montón de autonomía Creo que aquí ya no había nada Ah, sí No puedo... No quiero entrar Ya tengo que entrar aquí Hey, gatonejo ¿Cómo va tu día? Estamos continuando el juego de Codel Que vamos comenzando, de hecho Estoy viendo si ya quiero comenzar el disco 3 O me falta checar algo ¿Qué pasa? Es que cuando inicias el disco 3 Te bloquean varias cosas Quiero checar Especialmente un ítem Que no sé dónde se usaba Recuerdo que encontré algo que decía que Podía caber como una máscara Pero... No sé dónde quedó Si avanzo... Si avanzo en esta habitación Paso al disco 3 Déjame checar anteriormente ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan streameando estos días? Ah, nice Cuando yo trabajaba de... Bueno, no es el caso igual en todas las oficinas Pero cuando... Cuando yo trabajé en oficinas Y aunque no tuviera nada de trabajo pendiente Veían mal que me fuera a la hora en punto Mi hora de salida era a las 17.30 Y si me iba a las 17.30 me veían feo 5 minutos... Oh my God 14 horas sin luz Pobre los que van a... A trabajar en las mañanas Y que tienen que planchar la ropa Ya crasheó esta madre, ¿verdad? Además que sí voy a cambiar de disco Nada más para que no... Para que deje de crashear el juego Y vamos a cambiar de disco de una vez Y no... Como que el disco 2 de este... Está... Está dañado Vamos a cambiar mejor de una vez Igual puedes regresar a otras partes Creo que no te pide discos Ah, sí, cierto Ayer estaba... Estaba viendo que estaban jugando juegos de puzles ¿Cuál era? Era... Dame un segundo ¿Era en retro? No Ah, no me acuerdo ¿Y cuál es el juego que tienen para hoy? O mañana No sé qué es el siguiente día de stream A mí no me pagan por hora Así que después que cumpla mi trabajo Que puedo ir Ah, el problema es que siempre ando atrasado Allá me ií a las 3.30 y salí a las 6 Sí, bueno Donde yo trabajaba Intentaban llenarnos las manos de trabajo Aunque no tuviéramos Eh... ¿Cómo se dice? No fuera urgente Te llenan... Te quieren llenar de trabajo Vamos a cambiar de disco una vez Si no... Vamos a estar crasheando Constantemente en este disco 2 Baja Baja Ah, Katherine Ah, yo no sé Yo jugué Katherine ya Y la historia está entretenida Pero como soy malo por los puzzles Yo me desesperé bien cabrón Esta puerta de rato se va a abrir Así que vamos a poder regresar No, yo no pude El Katherine me se esperó mucho Vamos a avanzar de una vez el disco Aquí va a haber una escena Si me acerco a esta parte ¿Está bien, no? Sí, ok Ya, yo igual Yo me pasé el Katherine Pero saqué el final El final negativo Pero ni siquiera me metí al arcade No busqué los coleccionables Hubo muchas cosas que me salté Hay personas con quienes ni siquiera hablé Se me murieron personas Ah, ahí está Yo pensé que ya había crashado el juego Ah, caray Puedes ver la habitación interior Todavía una grieta De la pared parece una especie de iglesia Pero una planta rara no te deja avanzar ¿Todavía no cambio de disco? Más adelante ¿Vas a jugarlo otra vez en modo normal? ¿O vas a intentar a jugarlo ya en modo Ah, ok, sí, entonces sí cambio de disco Nice ¿Pero qué? ¿Qué es esa campana? Solo anuncia un nuevo día ¡Oh no! ¡Huy es el día de los difuntos! Si la energía espiritual se está acumulando ¡Qué poder! Es como... Un monstruo Es un enemigo opcional No recuerdo que te dabas Si le ganabas Pero si está en cabrón No puede ser ¡No! ¡Kulenga! Ah, cierto Me separan del equipo Un tercio del disco 3 Me la voy a pasar sin... Me hago pasar solo ¿Cuál es este juego? Este es el juego que se llama Crudelka Es un juego de Playstation 1 Es como una mezcla de RPG Con exploración tipo Resident Evil Este enemigo no lo voy a poder ganar Este combate está hecho para que escapes No puedes ganar al enemigo este Bueno, sí puedes ganarle Pero es muy difícil Tendría que haber grindeado Un chingo de tiempo Y... Ahí está, gracias Disco 3 Muy bien El disco 2 se nos estaba crasheando Así que me alegra cambiar de disco Este... Sí Este es el mismo Este... Estamos explorando un monasterio Donde... Varios personajes fueron atraídos al mismo Por varias razones Hay un ladrón Hay un clérigo Y esta chica es una... No es vidente Es esas personas que pueden sentir espíritus Y... Vamos avanzando Hasta el momento hay una historia Como que mucha gente ha muerto Y los culpables aparentemente Son los cuidadores del monasterio No sabemos todavía En el juego Hasta este punto Por qué Ah, me grabo Ya que estoy aquí Pero está bien El juego es corto Son cuatro discos Pero... Como el juego está lleno de cinemáticas Y voces Es lo que ocupó el espacio De los mismos Osita de Jams En tercer disco Y apenas creo que voy En tercer stream Creo que el juego Tiene algo llamado Coliseo Algo así Voy a probar a ver Que tal Si no me da mucho Me lo comienzo más difícil No sabía que existía eso En el de Catherine Creo que en septiembre Va a salir la versión De full body Vi la noticia Hace unos días Ese enemigo Que pasamos Hace un ratito Hace un momento Te da ítems En base a la velocidad Con que jugaste el juego Y lo derrotes No recuerdo Cuántos tiempos Qué tiempos Son los requeridos Pero Mientras más corto El tiempo Lo derrotes Más Mejor dicho Mejor ese ítem Te da El problema Es que es muy difícil Acudeca La subimos De magia Y de De vida Así que Esta parte De los discos Que vamos a estar solos No vamos a tener Tanto problema Como cuando lo jugué Fuera de línea Que me partieron La madre constantemente Cero daños Papá Ese enemigo Que pasamos Ahorita Probablemente No lo voy a matar En este En este playthrough Porque tendría Que grindear Durante un ratito Y no quiero hacerlo Lo único que le echaría en cara A este juego Sería La música de combate Que casi siempre es la misma No cambia A pesar de que Cambiamos de disco Oye Equipo Anillo Inteligencia Y resistencia A magia A ver Lo otro que Puedo quitar este Vamos a cambiar el arma Por aquí tenía Una escopeta Aquí está Estas estatuas Que están en la zona Déjame Igual Vamos a usarlas De una vez Cada una De estas estatuas Te va a pedir Una joyería ¿Quieres colgar El collar? Sí Es parte De un puzzle Lo que voy a hacer Es dejarlas De una vez Porque Ocupan espacio En inventario Lo que hacen Esta es una Hay una puerta Que está un poco Más adelante Esto ahorita La vamos a ver Que está cerrada Y es lo que Es para abrir Esa puerta Que obviamente Está detrás De la cascada Hay una puerta Detrás de las cascadas Gracias Son cuatro estatuas Creo Es una de guardado Creo que Aquí hay una escena Está brillando Con una luz sagrada Parece haber sido purificada Por el agua bendita Así es una de guardado Estamos bien A ver Por acá Había algo Hay una botella En el suelo Como cambiamos de disco Los enemigos Los enemigos se vuelven Un poco más fuertes Así que Al principio Vamos a pelear Contra ellos Para subir un poco El nivel De De la magia De Kudelka Especialmente Quiero liberar el hielo Ya liberamos el fuego Así que El hielo Es muy útil También Para variarle Porque hay unos enemigos Que son resistentes Al fuego Así que Para eso Tenemos que tener Una segunda magia Ahorita usé el fuego Al principio Porque quería ver Si le podía pegar Los dos Pero no Este juego Se levelean Las cosas Como los Final Fantasys ¿Cuáles serán? El nueve Que tienes que usar El arma Constantemente Para Bueno No leveleas En el Final Fantasy Obtienes la habilidad Pero aquí Si usas mucho Un arma O una habilidad En particular Es la que estás leveleando Kudelka Magia Agilidad Y Vitales No puedo subir Por aquí Aquí está La otra estatua Ve la estatua De una mujer ¿Quieres colgar La corona De ídolos? Ah ya teníamos No No teníamos Todos los ítems Ya me había emocionado A ver De este lado Abajo había algo Ok No Deben ser Cuatro estatuas Me falta una ¿Dónde está? Ah hay una botella Aquí Ok Acá hay Dos estatuas Ya las usé Si ya Ok Hay una puerta Ahí Me falta La estatua De este lado Hey Gabo Gracias por el host ¿Cómo va tu día? ¿Qué andabas jugando? Ve la estatua De una mujer ¿Quieres pel? Pendiente Este sí Te falta otra Estamos jugando Ahorita El juego De Kudelka Es un RPG Tipo Resident Evil Que salió Para el Playstation 1 No sé Qué tan conocido Fue Pero Dos o tres personas Ya aparecieron Que lo conocían Ahí sí Les pego Los dos Al mismo tiempo Casi Tres mil Daños Esto Es por esa razón Que utilicé Durante los primeros Dos discos Casi Pura magia De fuego Para leveler La nivel Tres Si no esta parte Se me iba a hacer Muy difícil Hey Shizu Like ¿Cómo va todo? ¿Qué andas haciendo? Andame viendo Los memes Que ponen En el Discord Está bien Falta una estatua Ya no son todas Estatuas A ver El Manaos Y sus memes Sigue Ya Ya chequearás Todas las estatuas Un Dos Tres Cuatro Son todas Ah Ya se abrió Ok Muy bien Antes de entrar ahí Déjame checar Otras puertas Porque Había una puerta De este lado Creo que está cerrada ¿No era corto? Sí Lo que pasa es que me pasé El juego dura poco Pero yo me perdí Y después ya En la stream Pasado Me perdí como Una hora y media Algo así Está cerrado Sí Es por ¿Cuál juego me perdí también? El de ¿Cuál estaban jugando Recientemente Que yo dije Me perdí un chingo? Dino Crisis Ese juego también Es súper corto Y me perdí como Horas No quiero recordarlo Ese juego Pero ya vamos En el disco 3 Lo acabamos de comenzar Ahorita Ya dejamos atrás Espero El disco 2 Que se está Carseando cada rato Del día de ayer Si tengo Si me muevo rápido Igual el disco 3 Lo termino el día de hoy Y ya para mañana Terminar el juego ¡Gracias! Quiero creer que me lanzan menos enemigos Porque saben que nada más estoy con un solo personaje Ok, vamos a grabar Porque no recuerdo que es lo que pasaba en la siguiente escena Aquí hay un ítem, aquí va a pasar algo obviamente Ah, aquí hay balas Oye, ya tengo balas ¿Qué estás viendo? A ver Ah, está viendo las balas Ok ¿No interactúe? Hay numerables manchas de sangre esparcidas por todas partes ¡Epa, guaguaya! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué anda haciendo? Ah, escena Smack Llegando de la chamba Son las... Es temprano, eh Tienes buen tiempo para aprovechar No seáis majaderos No podemos con tantos pasajeros Pronto se oscurecerá el cielo El agujero del barco es... Eishy Eishy, ¿cómo va todo? Me subo y no me juego Este diálogo que pasó en inglés es un horror intentar escucharlo El acento del sujeto es súper... Extraño ¿Estás despierta? Nuestro recién es... Ramera ¡Furcia! ¿Es que no tienes vergüenza? ¡Furcia! Si al menos hubiera salvado Elaine No estaríamos metidos en este lío ¿Elean? Así Ella era tolerante Era bondadosa Ella creía en mí Y adoraba mis cuadros ¿Tus cuadros? Ese barco un día... ¡No fue culpa mía! De repente apareció uno de esos barcos que cargan carbón Surgió de la nada ¿Qué podíamos hacer? Se hundió en un momento Elaine Pobre, pobre Elaine Si al menos hubiera podido estar con ella ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Sólo un cordero! ¡Tú! ¡Sólo te haré lo que es un cordero! ¡Cierra la boca! Por eso era una pesadilla intentar traducirlo Porque decía puras incoherencias Vamos a dejar esto ahora Ha llegado el momento de dejarlo A Elaine no le habría gustado Está bien Se acabó Lo siento Mi marido hace mucho tiempo Era el capitán de un gran barco de recreo Era un barco magnífico Estaba tan orgulloso de él ¿Qué personajes tengo atrás? De hecho tengo que Agarrar ese clip De hecho Sub-Zero me pasó Los sonidos de su stream Míos Pero está corrupto el archivo Ahorita a rato lo voy a intentar bajar otra vez Una tontería, ¿no? Por mucho que debas No puedes olvidar nunca Una tragedia así Pero encontró Elaine Ella sí que creía en su inocencia Le ayudó a afrontarlo ¿Esa Elaine murió? Sí ¿Por qué siempre tienen que morir tan pronto las buenas personas? Fue una gran pérdida Entró un ladrón en su casa Aprovechando que Patrick, su marido, estaba de viaje Mi marido siempre ha dicho Si hubiera podido estar allí para ayudarle Debemos terminar esta conversación ahora mismo Mi marido está esperando Se pone tan impaciente GG Básicamente La historia del vigillo es que tuvo un accidente Con el bote que él dirigía Y Se reclusó en este monasterio En monasterio vivía Un sujeto que se llama Patrick Y su esposa Elaine Elaine Los acogió como Carretakers Y Pues medio Medio Lo comprendía el sujeto Una vez que murió Elaine El Carretaker se envolvió loco Y empezó a matar gente Por petis Por En fin Hay una escopeta Un rifle RD ¿Qué es RD? Pero vamos a equiparlo Está mejor que el que tengo Epa wonky ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese Resident Evil? ¿Ves algo que brille en el pecho de Bessie? Cuando miras más de cerca Ves que es una llave azul ¿Quieres cogerlo? Sí ¿Qué más? Se voló los sesos Ah sí Subserva me pasó el El archivo con las voces mías Pero estaba corrupto Creo Ahí está en el Discord Al rato lo intento otra vez Mínimo poner el de El de las mitocontries Son enemigos nuevos Por cierto Ya vamos en el disco 3 Uff Cinco mil daños Ah Sí Al principio Al principio El cambio del disco 3 Y es la escena Que no quería ir Al día de ayer Entras a una iglesia Y empieza como A acumularse Una esfera de De miasma Y el cura Dice Que es el día De los inocentes Así que Como que son más fuertes El día de los espíritus Así que La energía es más potente Y de él salió un demonio El demonio Nos persiguió Los caballeros Como son Abandonaron a la chica En la iglesia Y se fueron corriendo Como bueyes Este Y nos tuvimos que enfrentar Al demonio Desgraciadamente El demonio Es muy fuerte Este In game Es muy difícil Si puedes derrotarlo Pero es una pesadilla Así que Lo que hice Fue escapar Del combate Y Iniciamos El disco 3 Así que No se pararon Por cierto Porque Los sujetos Escaparon por una puerta Y nosotros Tuvimos que Huir por otra puerta Andamos Solo Por una No se si Es la mitad Del disco O una tercera parte Es por eso Que Levelía algunas cosas De Kudelka En el disco 1 Y el 2 Porque Recuerdo que esta parte Era un infierno Cuando lo jugué La primera vez Por lo mismo De Que no había Levelado Adecuadamente A Kudelka Aquí hay un recipiente Que vamos a necesitar Más adelante Has encontrado Frasco de sangre Claro Tienes un frasco de sangre Es que ¿Cómo se le llama A ese Este Instrumento De De Tortura Un potro Donde te estiran Hasta que te rompes Hay dos puertas Creo que una está cerrada Kudelka Eduard Kudelka ¿Dónde estás? Aquí Kudelka Estoy aquí Gracias a los dioses Estaba muy preocupado ¿Estás bien? ¿Estás herida? No Estoy bien ¿Y tú? Casi me devora Ese monstruo Por suerte Corrí por un pasillo lateral No podemos volver al santuario Me imaginé Que si pudiste escapar Del jardín Estarías aquí No sirve de nada La puerta no se abre Nada Si no podemos abrirla Entonces ¿No hay otra salida? La hay Me asusté Hay cosas que ya no me acuerdo De este juego Un pasadizo secreto O algo así Pasadizo secreto Vamos a dividirnos Obviamente Porque ayer me perdí Desde esa puerta Iremos a lo largo De la pared Encuentra un lugar Donde podamos reagruparnos ¿Entendido? ¿Kudelka? ¿Sí? No dejes que te maten Lo mismo digo Al menos no usaron La frase cliché De todo mundo De ten cuidado Ey Tomás ¿Cómo va? ¿Vayas a eso? Buenas, bonitas y baratas Es la regla de oro Para cuando quiero comprar algo Acuerda de encontrarte Con Edward En la biblioteca Ok Pasillo subterráneo Vamos a grabar rápidamente Ni idea Yo acabo de llegar Bien Bien Bienvenido ¿Qué anda haciendo? ¿Has streameado algo Estos días? Creo que ya somos Suficientemente fuertes Para escapar Ando enfermo Por el wonky ¿Te pasó la gripe? Oh Es jefe Ah Ya grabamos Este jefe No tengo idea Que era Así que vamos a usar La magia más fuerte Que tenemos 1300 A lo mejor Es de hielo Este wey Vamos a mover A Kuldelka Porque siento Que va a ser Algo del mono Ah No le hace nada Hay daño de hielo Si Si por eso no he hecho Stream Pero de seguro Más de noche hago Espérame Eres quien está jugando El de Tengo mala memoria Una disculpa El que está jugando El de Ruler Roses A ver Ah ya 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 sé quién es Ok sorry Ok Este wey es con viento Si es que la verdad Veo Le pico Cuando estoy Cuando voy a ver algo Le pico el botón de follow A ver Y Y veo algo que me interese Y me meto directamente Vi que alguien estaba jugando Ruler Roses Y me metí Porque me gusta ver A gente sufrir En games Gigi's Así es como que Yo sufrí con Ruler Roses Así que ver sufrir A alguien Con Ruler Roses Como que me calma Y me meto Con Ruler Roses